De los corredores originales, Grupo Nueva Línea por acá compadre Composiciones por acá, mi compa César Ya por nombre Mente de Tiburón Mente de Tiburón De este morro me cargo Muy bueno pa'l negocio, ya se los he demostrado No les voy a decir Me canto trabajando Pero me deja afuera y la vida estoy disfrutando Calle de Iglesias el Parque Ni mis primeros pasos Los tiempos de la high school No crean que se me olvidaron Mi negocio monté Y sigue funcionando No ocupé de los chuecos derechos Sigo avanzando Pa' los tiempos es fácil cargar con el peso del morral Venga yo se los presto, ay si le quieren calar Pregúntele al compadre cuatro vientos lo que es batallar También a Villalobos se lo puede confirmar Grupo Nueva Línea Tanto bien Tanto bien Hay muy buena amistad Puro seleccionado Solo traigo a los finos Los corrientes son vetados Desde los 17 Desde los 17 En la dieta a mi lado Ahora ya es mi compadre Pues los tiempos han cambiado El relajo y la fiesta Eso nunca nos puede faltar Yo estampé en las botellas Clase azul para brindar Un rol es en la izquierda Y en el cuello una Cuban chain Celebrando los triunfos Que el trabajo vino a dar Ahí quedamos Mente de tiburón Grupo Nueva Línea Algo bien Eso Ahí se Gracias 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 Gracias